La cuarta edición del Festival Internacional de Cine de León, FICL, inició su cuenta regresiva. Del 9 al 15 de noviembre, plazas públicas, cines y otros espacios como Explora, proyectarán películas, documentales y cortometrajes mexicanos y de otras partes del mundo. En conferencia de prensa, el director del FICL Cesario Rangel, el director de Explora Gerardo Ibarra Aranda, el cineasta Jaime Jiménez Pons y Laura Trejo Mejía, hablaron sobre el programa, invitados y sedes. Laura Trejo Mejía, Gerardo Ibarra Aranda, César Orrangel y Jaime Jiménez Pons este martes en conferencia.foto. Fase Bocat Choices Advertising in Red Invented by Teat los espacios en los que proyectaremos las cintas serán, Explora, Teatro Leonardo da Vinci, los días 9, 10 y 11 de noviembre. Plaza Pública del Expiratorio, en los Cinemartes de Terraza en el Forum Cultural, la Escuela de Artes Visuales de Guanajuato. En la escuela se impartirán las Masterclass, conferencias, también tenemos a Cinépolis, que se une con la Sala de Arte de la Gran Plaza, de Tayo Rangel. Laura Trejo reveló los invitados de este año, entre los que se encuentran, Fernando Luján, Mariana Torres, Ernesto Gómez Cruz, Roberto Sosa, padre, y José Carlos Ruiz. Nuestro homenajeado de este año será el señor Fernando Luján, cuyo debut fue en la época de oro del cine nacional, quien cuenta con más de 100 películas en su haber y 50 obras de teatro. Sin mencionar el número de telenovelas en las que ha participado, él estará el 9 de noviembre en la inauguración en Explora, donde se proyectará la cinta El Coronel no tiene quien la escriba. También tendremos a la cineasta Lucía Carreras, quien debutó en 2011 con Nos Vemos Papá, agregó. Los actores Fernando Luján, Mariana Torres y José Carlos Ruiz son algunos de los invitados especiales. Barra foto, especial Gerardo Ibarra, director de Explora resaltó la participación del Centro de Ciencias como parte de un proyecto de transformación que realizan desde su administración. Más de mil proyectos. El actor, productor y cineasta, Jaime Jiménez Pons habló del FIC como lugar de expresión, y un espacio en el que se recibieron más de mil proyectos. De todo el mundo, de estos se eligieron 100 por parte de jurados especializados, quienes al final seleccionaron 50, que se proyectarán en la explanada del expiatorio en distintos horarios. Al final tendremos cinco ganadores de las categorías de largo y cortometraje, documental, experimental, talento local, categoría que hemos incluido para fomentar la creación en el estado, añadió Rangel. Se espera más de 5 mil personas a esta edición, el acceso será sin coste y se podrán adquirir en las distintas sedes del festival. Para conocer el programa detallado, se puede consultar en las redes sociales del FIC, que desde hoy está disponible al público. Resalta nombre de Guillermo del Toro las clases magistrales no podían faltar en el Festival Internacional de Cine de León. Este año se impartirán análisis de las obras de Guillermo del Toro, por parte del cineasta Eric Arenas. La dirección de actores, por parte del director Alejandro Ramírez. Las películas invitadas Tamara y la Catarina de Lucía Carreras Todos hemos pecado de Alejandro Ramírez El vigilante de Diego Ross Los adioses de Natalia Beristáin El ángel en el reloj de Miguel Ángel Luriegas hasta los dientes de Alberto Arnaut Estrada vuelven de Isa López Sigue leyendo, más nuevo programa de Televisa ¿Es copia de Televisión Azteca? Más Diego Boneta suelta detalles de la segunda temporada de Luis Miguel La serie y quien aparecerá más aparece Fernando Colunga Con Andrea Legarreta Y usuarios enloquecen más video Quinceañera festeja con Narcobaltz y se viraliza